Con el padre Ricardo Stegelman hablamos de primeras comuniones en la capilla San Roque. Bueno, un gusto, un saludo a toda tu audiencia también. Y bueno, y sobre todo la alegría de que estos chicos de estos colegios de acá de la zona que decidieron caminar al ritmo de la comunidad de San Roque, hoy tomen la primera comunión acá en esta comunidad. ¿Qué significa recibir por primera vez a Jesús sacramentado? Y bueno, primero que todo vamos a hacer de lo más externo a lo más interno, podemos decir. De lo más externo sería todo un acontecimiento familiar, alegría, un momento de encuentro social con los abuelos, con los primos, con la familia que a veces está un poco distanciado por el ritmo vertiginoso. A, podemos decir, a buscar que estos chicos dejan de ser una promesa y son nenitos, podemos decir, a caminar en la fe de más responsabilidad con el Señor, en amistad con Él y también con la iglesia. Seguramente se han preparado muchísimo para este paso tan importante. Así es, bueno, después de este tiempo, con una decisión que también acompañada con los padres, vemos que están preparados, que no es, se le pone un revólver en la cabeza de como tomen la primera comunión, sino hay un consentimiento de los chicos y también el sí de los padres. Y también, bueno, vemos que la comunidad está contenta de poder recibir a este grupo de chicos acá. Seguramente un desafío y una linda labor para ustedes porque después recibir la confirmación. Sí, es todo el desafío en el que no es un momento de la confirmación en el que se reciben de cristianos, sino al contrario, empiezo a ser testigo, digamos, a ser responsable también de esto que es la locura, el amor de Dios que es la iglesia. Gracias por recibirnos, Padre. Un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por estar presente. ¡Gracias!